Házmelo, hey girl, sé que estás lonely, girl ¿Dónde estás cuando yo me moría sin tu amor? Házmelo, hey girl, sé que estás lonely, girl ¿Dónde estás cuando yo me moría sin tu amor? ¿Quién te dijo que lo nuestro no era cierto? Y ya no puedo aguantar el dolor aquí dentro Házmelo, hey girl, sé que estás lonely, girl Házmelo, hey girl, sé que estás lonely, girl Necesito tu calor y volverte desvestida Yo te dejé una estamada perdida Aunque ya fue todo de tener que es mi vida Ya comenzó a hacer estrés, una cada dos por tres Baby, lo cometen, ¿por qué? Tú me rompiste el alma con un beso No me perdiste siempre, pienso en eso Y ya no me dejaste aquí Y ya no me dejaste aquí Desde el lado por las noches estudiéndome aquí Nena, ¿por qué eres así? Si volvés a mi cama Házmelo, hey girl, sé que estás lonely, girl ¿Dónde estás cuando yo me moría sin tu amor? Házmelo, hey girl, sé que estás lonely, girl ¿Dónde estás cuando yo me moría sin tu amor? ¿Quién te dijo? ¿Quién es lo nuestro? Tú eres así, tú Y yo no puedo aguantar el dolor ¿Quién te dijo? ¿Quién es lo nuestro? Tú eres así, tú ¡Aow!! ¡AH! 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 ¡ AH! ¡Ah! 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 Diren quién llegó! ¡Gracias!